Mujica dijo que fue un paso muy bueno y necesario el de incluir a los gremios en algunos organismos, pero realizó una advertencia. Pero guarda de poner en un lugar de elección una mentalidad que quede en un claustrada en años y años de lucha sindical. Porque lo que necesitamos son dirigentes que amplifiquen, que vean todo, que se coloquen por encima de las inevitables contradicciones que los grupos humanos llevamos. El mandatario dijo que los trabajadores deberán aprender a elegir y formar dirigentes que puedan desempeñarse bien en la administración pública. A la salida del encuentro, el presidente dijo que hoy hay problemas muy importantes en la educación. Estamos en un mundo que está soportando una revolución de carácter mediática y de comunicación que está transformando las conductas humanas. Entonces, no le pidamos a maestros que han sido educados con herramientas anteriores que puedan dar respuesta a uno que sorprende la salida de los chiquilines.